Estuve a punto de dejarlo todo, todo lo bello que construye un hombre Te estaba amando de distintos modos cuando sacaste a relucir el cobre En ese intento de querer dejarme tu cruel engaño soporté tranquilo Sabía que pronto ibas a buscarme pues nadie puede superar mi estilo Inútilmente te ofrecí la gloria cambiar tu nombre y elevar tu rango Quise que fueras una gran señora cuando descubro que te gusta el fango Hoy que te botan y que estás caída voy a ayudarte porque yo si valgo Pero terminas de curar tu herida y de inmediato te debas al diablo En ese intento de querer dejarme tu cruel engaño soporté tranquilo Sabía que pronto ibas a buscarme pues nadie puede superar mi estilo Inútilmente te ofrecí la gloria cambiar tu nombre y elevar tu rango Quise que fueras una gran señora cuando descubro que te gusta el fango Hoy que te botan y que estás caída voy a ayudarte porque yo si valgo Pero terminas de curar tu herida y de inmediato te debas al diablo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!